Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Resident Evil 7, capítulo número 8 Estamos muy cerca del final, pero ¿y este barco de dónde ha salido? ¿y quién es esta niña? Mi gente, os dejo con este pedazo de vídeo, que la verdad es que me encantó jugarlo Aunque me frustré bastante en el barco porque me perdí literalmente 40 minutos dentro de él Buscando una posición o un lugar y no lo veía, pero bueno, mi gente, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué cojones, tío? Como he dicho, este juego no lo jugué, pero sí que lo vi hace muchos años Hay cosas que sí que me acuerdo y otras muchas no Mamá, por aquí, me imagino que se habrá llevado otra vez a Mía, ¿no? Entiendo Ah, no, esta soy yo O sea, esta es Mía Tiene mano de mujer Porque es una mujer Vale Bueno, otra vez se va a perder Mía, ¿verdad? Tendremos que ir hacia el barco Dice, no mires atrás Pues sí que mira atrás Vaya, por Dios Ay, Dios santo Tenía que haber salvado a la otra, tú Mientras nada más que hacer, darme castigo Lo tal cual, ¿eh? Aquí también habrá zombies y mozos y tal, ¿no? Entiendo que sí ¿Este quién es? Ah, este es Ethan Claro, es que yo nunca me he visto a mí mismo, ¿sabes? Se lo ha llevado, tú Se lo ha llevado, mijo ¿Se lo puede ir para la izquierda? Sí Ah, ahora jugaremos con Mía Ah, ahora Mía tendrá que salvar a Ethan Grande Entraremos en las entrañas del barco Donde todo empezó Y de hecho, si salvas a la otra pasa lo mismo Mira, en tu vida, ¿eh? Te mentira A ver, no queda otra Más que agradecer al que te ha salvado, ¿no? Ya seas una u otra No tengo nada, ¿verdad? No, tengo esto que es Botella extraña Una botella ¿Me la puedo examinar? Una botella Bueno, entiendo que si no tengo armas ni nada Solo tendré que escapar No tendré que luchar con nadie Entonces Lugar de susto Qué guapo Eso es Flashbang ahí a tope Flashbang, no, Flashback ¿Se dice Flashback? ¿Un salto ha pasado? Sí, Flashback Back De atrás Y Flash de... Ok, sí Qué guapo, ¿eh? Mira esto, tú What the fuck Esa cosa se los comía todo Se los ha comido todo, ¿eh? Mira, mira What the fuck O sea, es algo Una materia oscura Viscosa Fea Que es de lo que estaba rellena Toda la casa Que se los ha comido todo, tú A toda la tripulación, parece ser Vale Flashback Ya sabéis que, bueno Como desde hace un tiempo Ahí va Eh, es moderno Todo esto, ¿eh? Sé que era antiguo Pero no, no, es moderno Mira los trajes que tienen Las máscaritas ¿Qué compones está pasando? Necesitamos ¿Hay armas en este barco? No lo sé Pero Por aquí Quizá Volamos a ir Buah, qué chulo, tío Qué guay esto Me mola, ¿eh? Ahí viene un casco Esto pertenece a tripulación Vale, vale Que lo que voy diciendo Que desde hace un tiempo Eh, no sé Quiero aprender a hablar inglés Porque, hostia No sé hablar inglés hoy en día Te cierra muchísimas puertas Pero muchísimas, ¿vale? Y más en mi caso Que me junto con muchos Que hablar del contenido Y muchos son de otros países Y pues no lo entiendo, ¿vale? Entonces pues me mola mucho el Vale El flashback ¿Era flashback? Sí, vale Flash es No sé qué será exactamente Vale, pero entiendo el concepto Y back es volver Digo, ya está Digo, flashback es la La palabra correcta Así estoy con todo, ¿vale? Cada vez que hay una palabra Que desconozco La intento buscar Y así aprender un poco de inglés La verdad Poquito a poco Ok Vamos a mirar a todos los lados Vale Una puerta totalmente Cerrada Totalmente Closed Closed Derecha no se puede ir Por izquierda solo Juguita ahora Madre mía ¿Quieres un poco de aire fresco? Toma aire fresco A ver si vamos por ahí Algo extraño En plan que no deberíamos ver Todo el barco Si el barco está allí ¿Dónde coño estamos nosotros, tío? Ah, ¿se ha partido el barco Por la mitad o algo? Ah, sí Se ha partido el barco Por la mitad Eso creo Qué raro Esas cositas que tiene ahí, ¿no? Ahí va Metanero Annabelle Construido en 1987 Pesos sin carga 71.000 Envergadura 289 metros El largo de cojones ¿Eh? Mira Entonces transporte de líquidos Intuyo, ¿no? Porque total Esto si no es redondo Un susto Ahí va Una niña Madre mía La niña No puedo andar, ¿vale? Me quedo aquí atascado Ahora Te acuerdas Esta es la línea del demonio, tú Esta es la que ha Una cosa Esta niña tiene que ver No, pero la niña esa Que estaba en los Resident Evil Los Resident Evil anteriores Eran hologramas, ¿no? ¿Puede ser una de esas niñas? ¿Explicarán de dónde salió esta niña? No, no El tuyo que no Claro, es que todos los Resident Evil No nos lo es igual, la verdad Los Resident Evil Mira ese Estando escapado, tú Se palmó aquí, tú Has intentado escapar Qué guapo está hecho, ¿eh? Mola Vamos a mirar a todos alrededores Pues tampoco mucho, la verdad Tengo que tirarme el agua este, ¿sí? Ah, pensaba que era agua, tú O sea, es agua Pero pensaba que era mucho más profundo Ah, y dice Melo, no confunda la niña de los juegos Con la de las pelis Ah, no tiene nada que ver Vale, vale, vale Vale Falta un fusible Ahí va Ok, bro Ahí va No tengo nada, tío No tengo nada, ¿en serio? Aquí vamos a tener cosillas, ¿no? Una hierba Pues se la tira a la cara Pues otra cosa ¿Cómo rompo esto? ¿Cómo rompo esto, tío? No puedo, ¿no? No le he comado Según parece, ¿no? Vale, pues se lo puedo huir Porque esto no puedo romperlo Eso, creo Tirándole aquí al R2 Sale, mira No, no puedo romperlo No, no puedo romperlo No Dice, ¿cuál es tu resina del favorito? Diré que el 4 No sé, me molo bastante Última, no sé Me molo mucho Ah, bueno Menos mal que entra la zona segura, tú Salta la manita, Manuel Manuel, la manita Vale, una pistolina con dos balas Un poco chufla, también te digo Al final no he podido conseguir La pistola esa, tío Mira que he encontrado O sea, está buscando por todos lados Vale, pues guardamos aquí Ay Bueno, al 2 jugaremos, ¿vale? Al Resident Evil 2 jugaremos Porque casi me lo pasé Me faltaba, yo creo, una hora de juego Y lo dejé No sé muy bien por qué La verdad Ah, bueno, sí Porque en su momento Solamente lo grababa ¿Vale? En plan, lo jugaba En plan, grabándolo y tal No lo hacen directo como ahora Ahora, por ejemplo Me paso los juegos en 3 días Y son de 8 horillas O mucho, ¿sabes? Sí, claro, esto es tonto Con dos balas Voy a decirte todo eso Voy por aquí Dos balas, dos enemigos Estás tú que voy a pegar algo, ¿eh? ¿Me pega? Si estoy aquí No tiene pinta, ¿no? Que no puedo hacer mucho más También te digo ¿Cómo estás? No me pegan, ¿no? Me imagino que habrá pasado Medio año más o... ¿Me pegan? Desde que envié esta carta La vida aquí es aburridísima Día de gracia Ah, ¿no me pegan entonces? Vale, espérate Tío, es que no me dejan Estoy un poco cagada, la verdad A ver si se dejan de estar aquí Y todo esto Y decir ¿Cómo estás? Joder, la verdad es que no es nada... Si te pegan, pues no parece, la verdad Me imagino que habrá pasado Medio año más o menos Desde que envié esta carta La vida aquí es aburridísima Día tras día El mismo mar de siempre Aunque hay algo diferente Esta vez tenemos a pasajeros Lo que no sucede muy a menudo Es una pareja con una niña pequeña Creo que son parientes lejanos del capitán Imagínate Dejar en un barco industrial En vez de un barco de pasajeros Deben ser tipos duros Intenté hablar con la niña antes Y el padre me miró Que parecía que me iba a matar ¿Por qué se preocupa tanto? A mí me da que el capitán dijo Una vez que él no tenía familia Igual me estoy comiendo la cabeza demasiado Te echo de menos Te quiero chingar, ¿verdad? Vale, es una pareja Vale, solo me pegan Si no estoy ahí O sea, solo me pegan Si no Pues nada Me pegan si Si me Mierda Ah, ya por Dios ¡Hostia! Pues vamos con el fusible Tranquilamente ¡Uy, va! ¡Volteneta! Vale, esto me imagino Que debería hacerlo más depacito ¿No? Pero entiendo que Soy una puta bestia ¡Corre! Esquivamos perfectamente ¿Esto qué es? Ah, no Eso es el fusible Pues esto no creo que Tendríamos que hacerlo así, ¿eh? O sea, no creo que Deberíamos haberlo hecho así Ok Guía de crucero por el río Amazonas La belleza En la laguna negra Vale, pues esto No digo nada Pero somos unas máquinas Vaya Vaya espirranca hemos hecho aquí Es que no quiero gastar Una puta bala para esto, tío No puedo pegar tiros ni nada Es demasiado tarde para nosotros Pero al menos puedo decirle al mundo Lo que ha pasado aquí Ayer estaba de turno de noche Así que eché una siesta En la litera del mediodía Estaba medio dormido Y escuché a un niño O era una niña Riéndose O quizás me lo imaginé todo Me levanté a siete y media Porque había jaleo en el pasillo Uno de los ingenieros Drew Entró Dijo que abajo estaba pasando algo Que pensaba que era un motín Estaba pálido Me dijo que iba a bajar A ver qué pasaba Pero nunca volvió Debe ser las siete cincuenta de la tarde Cuando escuché el grito Fui a la lavandería Para ver qué era Y vi como una especie de criatura De color oscuro Debraba a Clark El monstruo se giró Y empezó a caminar hacia mí Era enorme Con dientes de tiburón Rechinando en su mandíbula Grité como una niña pequeña Y salí corriendo Ahora estoy escondido en el camarote Temblando mientras escribo esto Hay un montón de criaturas Del mismo tipo en los pasillos Todavía puedo oír Los gritos de vez en cuando Pero no pienso salir De ninguna manera Y eso es todo He escrito todo lo que sé Giovanni Finetti Amigo Giovanni Te hubieras salvado Si hubieras estado leyendo algo Porque los monstruos No te atacan Cuando estás leyendo algo Son monstruos Que respetan a los sabios Me gusta Like La verdad No tengo mapa Sí que tengo mapa ¿Listo? ¿Te supones que es un soplete? Ah, coño Si tienes un mapa Ah, me he metido por Me ha comentado que tengo un mapa A ver Te supone que esto es con un soplete ¿No? Supone que sí Si esto es con un soplete El cual no tengo Así que ¿Por dónde coño he venido? Ah, por las escaleras Por aquí, ¿verdad? Sí Ah, no Aquí no hay escaleras Tío, es en el otro El de al lado Así es aquí ya Tú, Botofo ¿Por qué no me la he marcado En eso, tío? Ok Tengo dos balas A ver, que con dos balas No puedo matar a nada Encima con mi puntería Que de las dos balas Voy a dar cero Vale Perfecto Os quiero aquí, amigos Son algo a la derecha, tío Entiendo que por donde no pueda ir Estará cortado, ¿no? Eso entiendo Ok, bro Ahí va La niña Hola, la niña ¿Qué tal? Susto Aparece en mi cara, ¿verdad? Hola Lo miro, venga ¿Me das a beber agua tranquilamente? Gracias Muy bien Vale Un detalle por tu parte Cinta de vídeo mohosa Madre mía Winters Esto es el 2014 Tres años antes De que pasara esto Tres años antes A ver Top secret Ted Sujeto E001 De hecho El E001 Era algo que estaba escrito En una hoja Que íbamos a principio del juego Infectado en el ataque Ya no me quedan fuerzas Tres años antes, ¿vale? De lo que está ocurriendo actualmente Qué reloj es más guapo, ¿eh? Es culpa tuya Pero no por ello voy a dejarte morir ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado No me puedo creer que esté pasando Toma Tiene Sus muestras de tejido Encuéntrala Se arregla esto Vale ¿Dónde estás? Ah, ya el juego, joder No sé qué estás jugando ya ¿Quién soy exactamente? Seré los padres de la niña, ¿no? Ahí va Una Pepe Bison, tú Una Pepe 19 Qué bonito Uf Escucha Me voy a poner de verdad Esto en el puto juego, ¿eh? División de operaciones especiales Director Alan Drone y cuidadora Mia Winters Ah, que esta soy yo, Mia Winters Ah, pero no, no Mia no se llama Mia Winters Se llama Mia Irene Wittaker, ¿no? ¿O me estoy inventando los juegos? Creo que me estoy inventando los juegos, ¿verdad? Recientes informes apuntan a que corremos el riesgo de que nuestro rival intente robarnos a Evelyn Si permanece en su localización actual Sus órdenes son, por lo tanto, transferir a Evelyn a nuestra sede centroamericana para ponerla a salvo hasta nuevo aviso Durante el transporte asegúrense, asegúrense, asegúrense de seguir los siguientes protocolos Háganse pasar por los padres de Evelyn en todo momento para evitar sospechas Gestionen cuidadosamente, perdón, continuamente las constantes vitales de Evelyn usando el códice genoma Que les proporcionaremos Si la misión peligra y no hay modo de mantenerla bajo control Eliminen a Evelyn ¿Te puedes creer que acabo de confundir el juego de Days Gone con este? Que la que se llama Irene Wittaker es Sara, la de Days Gone, tío Sara, Irene Wittaker, tío, con todo mi polla gorda, tío Vale, entonces estas somos nosotros, ¿no? Vale, sí A ver, es que ahora mientras estaba leyendo esto A la vez estaba pensando en quién cojones era Irene Wittaker, ¿sabes? En fin Vale, y remenemos a esto Vale, vámonos Eh, munición, munición, munición Fíjate que me tengo la mente, o sea, esto es que no puedo jugar a varios juegos a la vez, ¿eh? Madre mía, tú Qué guapo, uf, uf, uf Qué guapo como está esto, tío Los números indican la distancia del objetivo A ver si vamos a probar esto Está aquí, está aquí Claro, la niña nos busca Para que seamos de nuevo una familia Ah, claro, porque nosotros no nos acordamos O sea, nosotros, o sea, Mía no se acuerda De qué está pasando exactamente ¿Esto qué es? Porque ahora es si voy a hacerlo aquí, ¿no? ¿Vale si hay algo más por aquí? Vale, está por aquí Eres mía, vale, vale, vale Claro, soy mía, pero a mí le ha pasado algo Para que no se acuerde de nada de esto No, no es por aquí Voy a estar por el otro lado Ahí, vale Es ahí ya, ¿no? La tonta hija Es guapo, el barco es así, ¿eh? Ahora, ya ha pasado algo Le ha atacado a... A mi marido, entre comillas Supone que es el padre Pero no es el padre Simplemente somos agentes Trepar ¿Cómo que trepar? Ah, podemos trepar por aquí Vale Entiendo, ya voy... Uy, voy Ya he entendido un poquito todo Voy a mostrar la cosa esta ¿Cómo está esta vaina, tú? Más munición Uf, mucha munición me ha valido a mí Me ha valido a mí, ¿eh? Pero menos más Pues soy malísimo Vamos a buscar por todos lados Vamos a buscar bien las habitaciones Amigo Joder, era por aquí, tío Una poco mierda que se vea... Estaba vomitando Era aquí Joder, debo reiniciar ¿Cómo va? Ah, supone que... O sea, supone que esto es Evelyn Mucho más de lo que es su masa corporal Genial Vamos a ver a muchos de sus amigos Y esto continúa Vale Tenemos que encontrarla ahí, rápido Esto se nos va de las manos Estoy de acuerdo Era simplemente por ese lateral Me cagó la mega parió Ahora sí, ya podemos irnos, ¿no? Ni hice nada Bueno, encuentra a Evelyn igualmente Vale, por aquí ya fuimos Vamos a salir de aquí Mira que directamente es un cuadrado, ¿sabes? Por aquí en principio no podía Ahora sí puede irme al ascensor, ¿verdad? Vale, aquí están estos Mira, no hace falta que pegue tiros Venga, titán, dale vida Guau, pues con todas las balas que tenemos No ve la mía como se las gasta, también te digo, ¿eh? ¿Qué coño? Le da mía y no ve cómo se las gasta tú Vale, va a ser aquí ahora Vemos aquí como se está alejando parece ser Por eso hay que ir detrás de ella Ok Hostia, qué susto de la coñita Menos que tengo que esperar a que ponga la cabeza para arriba Porque si no, no tiene... No tiene la colisión, ¿no? De la mierda Ah, puede ir hacia abajo o hacia arriba Entiendo que, bueno, siendo un juego de miedo Todo lo malo está abajo, ¿no? ¿Ves? Sí, está abajo Vale A sótano dos Bueno, a sótano O sea, eso es que se ve aborroso cuando estoy con la manita y tal Para arriba En fin, ¿sabes? Lo bueno es que tengo mucha munición Lo bueno, ¿sabes? Venga, aquí, amiguitos Sí, ponte la manita, venga, ponte la manita Nada, tengo mucha munición Bueno, mucha munición Que se vea que está fácilmente, ¿eh? Porque si me han dado tantas Porque van a aparecer muchísimos Vale, por el tonto este, ¿ves? Aparecen muchos Vale, por aquí no es Perfecto ¿Dónde va, tonto? Todos los dientes que tienen los bichos estos, ¿eh? Ahí va, ¿esto qué es? ¿Bomba de qué? Bomba de control remoto Un C4, vaya Vale, hay gentecita Voy a ir primero por esta puerta A ver si hay algo Te lo hace reintuye, ¿no? Vale, intuyo Sí, me intuyo bien, verdad Mis intuiciones son correctas Tenemos a ese ahí arriba Tío, este que sea borroso ¿Por qué mierda, eh? Acabo de ver la escalera Y es para ir atrás, ¿verdad? Sí Eso, eso La manita, chaval, la manita Mierda Está guapa, ¿eh? Pero vamos, me hubieran dejado este arma En el juego Hostia, tú se veía, o sea Estaba cayendo el bicho por aquí Pero ha sido muy de locos, la verdad Vamos a ver este ¿Nos va a pegar un susto o algo? No No, vaya por eso Todos los trabajadores Tú, pobrecito Los tripulantes Se puede abrir desde aquí Nada, hay que utilizar A saber qué mierda hay que utilizar para eso Alan Creo que está al otro lado de la puerta Pero no tengo la llave AMG Un soldador, ¿cómo? ¿Estás en el nivel inferior, no? Mira nuestro equipaje Nuestro equipaje ¿Dónde mierda está su equipaje? Ah, casualmente es aquí, ¿no? Entiendo Vale, pues no tiene esta muchacha en manos Y es todo a base de palos ¿Son monstruos? ¿O es que son así estos? Ah, que era así, madre mía Corrosivo What the fuck Ah, que lo abré con esto Ah, que... Oh, wow, wow, wow Que destrozo la cerradura, tú Qué bueno ¿Estás enfadada, mami? ¿Estás enfadada? No, no, no estoy enfadada Espera ¿Quién es llamada? Claro, te llamo mami No quiero vivir en este laboratorio Quiero una casa Y quiero que seas mi mamá Sí, Abby Se ve tu mamá Ahora, ven conmigo ¿Vale? ¿Dónde estás, Abby? Ah Claro, que la niña se piensa que somos sus padres Pero simplemente es algún tipo de experimento, ¿no? Algún tipo de armia biológica hecha o humana A ver, por allí no va a ser A ver, aquí no puedo entrar Ah, mira, está allí, coño, vale Vale, me voy a cerrar la puerta Tendría que enfrentar a alguien aquí Ah, vale, tengo que perseguirla A ver, que pensé ahí toda la de los huevos Una cosa, gente Acabo de caer Si esto pasó hace 4, 5, 6, 7 Si esto pasó hace 3 años Mia lleva desaparecida 2 años Solamente llevo un mes con Mia O sea, un año con Mia ¿Ya estoy así? Madre mía Dios que le dan por saco, ¿eh? O sea, y Zan solo lleva un año con ella Bueno, igual tiene una vida secreta Puede ser Ahora sí, ¿no? Voy a dejar abrir esto Vale Sí, sí es automática Pero es más fácil hacer Bueno, creo que es automática Pero en automática las armas se van en el mundo Es más fácil hacer todo Quítate, dídeo Si no se va a gastar muchas balas ¿Se ha muerto ya? Sí Ha muerto ya, sí ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale, más munición Más... Ahí va, ¿cuánto hace 4, tío? Pero que vamos a contar ¿Qué coño vamos a luchar, tío? Solo es una niña, tío ¡Fuercita! ¡Fuercita niña, bro! ¡Atrás! ¡Hoy, mía! Se acaba de caer uno encima Ahí va Una perda de calma Vale, gente Lo pierdo los nervios Aquí seguramente podría haber usado un C4, ¿no? Pero ya sabéis que yo Intento Optimizar todo Vale, va hacia la 3 Vale, ha ido hacia la 3 Vale, hacia las plantas Número 2 ¡Qué rápido va, no! ¡Juego de macho! ¿Ahora no me deja entrar? Ahora sí Vale, ahora hacia el 3 Ahora sí ¡A tope! ¡Let's go! Nos queda poquito ya, gente Vale, por Dios Se ha activado El cierre de seguridad De emergencia ¿Tengo que dar algún botón, no? Aquí me podría haber dejado Que le hubiera dado un botón, ¿no? Para más simple, tío Tantarle a repetir O sea, repetidamente A tal botón, ¿sabes? Vale Me te imagino que tendré que Acabar por aquí, ¿no? Tendré que buscarla Veré cómo se va por aquella puerta Tendré que buscar Y para allí, etc ¿Cuántos me quedan? Ah, me quedan 2 Voy a abrir esta entonces Que me dan las gustas Entiendo, ¿no? Más, venga, más ¿Cuántos tengo? Tengo 6 ya Madre mía, tú Vaya cabechina Voy a hacer aquí, tú ¡Hostias! ¡Puta madre, tú! ¡Hostia, no, no! ¡Que no ha muerto! ¡Qué susto me ha dado, tú! Dale ahí atrás ¡Puta madre! ¿Ve? Pero eso no es bueno Pegarle ahí automático, tío Pues se rompe todo O sea, me cargo Todas las balas En ahí menos Vale En principio es hasta la última Ah, esto simplemente Le va a aparecer esto Aquí Vale Dice Evi Escaleras arriba Era por aquí Vale, en consola Y bienvenido Gracias por el servicio A C.O. Prime Welcome, welcome Compañero Estoy llamando a Alan Alan parece que la hemos chuao, ¿no? La ha palma Sí Alan Alan, ¿dónde estás? Vale, aquí estábamos a principio Claro Esto lo ha escrito Aquí estaba Alan herido ¿Vale? Esto lo habrá escrito él con la sangre Diciendo que Evi está escaleras arriba ¿Hay algo aquí metido? No, vale ¿La tele? Tampoco Ah, por aquí, coño Mira, se pone aquí la sangre Sería imbécil Llevo dos horas Para ir buscando, tío Vale Dos horas aquí buscando Irá por la puta agujero ese Vale Bien Por fin Madre mía Menos mal, ¿eh? Te digo Menos mal que estoy jugando esto así Con vosotros Si no Ahora sí ¿Puedo coger por aquí algo? No Unas notillas Nada No Vamos por aquí Eh, mira Este es el Alan este Alan Walker No, la sirena toca Toca la moral, ¿eh? Mucha gracia, Valen Consuelo, tío Suelito muy grande Desde España para Argentina Tío, la sirena no vea Uuuuuh Uuuuh Tu fiendi Es el mal ficha No espera Evi, no, Evi, Evi Alan es tu No quería decir eso Evi, no quería Intenta controlarte Debes luchar contra ella Uau 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 Evelin, para Para Ahora mismo No me toques What the fuck Al pozo What the fuck Tú, no ves la niña Si es poderosa, ¿eh? Evi, mira Que viene aquí Evi, Evelin No me jodas que ahora Juele con Iza No, boludo Esto es en el mismo Momento Tiene pinta que sí, ¿no? Tiene pinta que sí, sí, sí Vamos por aquí Ay, coño La puta niña Siga Evelin Siga Evelin Va El reloj Dame el reloj No hay reloj Voy como coja, gente Voy cojilla Se morir La sirena sigue sonando Ah, ¿y aquí es donde grabo esto? Pero no había ninguna sirena de fondo Vale, esto es un video grabado de antes Pero esto no lo vimos entero, ¿eh? Solo vimos al principio, tú Veis, aquí como que esto se lo iba a enviar, ¿no? Pero no lo envió entero, yo creo No, porque no vimos todo el mensaje Vaya Es fuerte Sí, va a tener C4, ¿sabes? Por todos lados Uh, qué guapo, tú Voy medio cojo, ¿vale? Bueno, medio coja Estaremos juntas para siempre Wow What the fuck? Vale, cinemática Qué guapo, tú Y ahora me encuentran los otros, creo Ahora creo que me encuentran los otros, tío Y los otros en plan Ay, esto creo que recuerdo, ¿eh? Creo que ahora me encuentran los bakers Que iban en plan bien En plan buena onda Y soy yo que los infecto, me parece Y sí, por fin se acaba la sirena, tío La verdad que los parió Hombre, me lo he inventado todo lo que acabo de decir No, no O sea, creo que ahora me encuentran los bakers Es que me suena como ver al... Bueno, me suena A ver si esto se sigue para antes Se ha quedado que pillar, ¿no? Tiene pinta Hola Vale, ahora sí se queda un poco pillado Vale, vale, vale Es que eres un poco tonta Eres un poco tonta, mía, hija Entre tú y yo eres muy tonta No me voy a cañarte Sigue la corriente a las chavalas No sé qué No, venga Sí, no me necesito Eres imbécil ¿Por qué eres imbécil mía, hija? Eres imbécil ¿Tú te crees? Tiene aquí... Estás en sus manos Y encima le pones ahí los huevos sobre la mesa El hombre, no Este es el DVD Busca a Izan Pues Izan está un poco en la parra Joder, sé que soy imbécil, ¿eh, gente? Joder, te tengo delante Me pierdo en un vaso de agua, ya me te digo, ¿eh? ¿Se puede abrir esa puerta? Al principio sí ¿Hola? ¿Podré subir como en las películas? Sí Pero antes de subir Déjame subir un poquito O sea, antes de ir para allá ¿No me deja ya volver? No, dile pinta ¿Quiere ver si se podía ir por aquí? Me juro que sí Para ver si había munición o algo No creo que haya munición, ¿eh? Dice Me pone nervioso que había tan lento el personaje Sí, pero que encima no corre Va como trotando en plan, tío ¿No puede ir un pelín más rápido? Bueno, entiendo que es para darle un poco de... ¿Sabes? De si tiras a todo esto Pues sí, creo que la verdad Asusto Vale Quito aquí Es por aquí Para que hay mucho más Bajemos Vale, estamos ahora mismo en el camarote No sé cómo se llama esto, tío Donde está la papilota El puesto de mando Quizás aún funcione ¿Se mueve solo? Vale Tal vez lo entiendo, ¿no? Ahí está, Ethan Ese es Bueno, eso es lo que queda Espero que no sea tarde Esperemos que no La verdad, tampoco hay embarrado Pero bueno Al menos tiene la... Nivel inferior S2 Así que está bajo el todo ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Mentiosa! ¡Táme, Beli! ¡Hostias! ¡Joder! ¿Dónde está? ¡Qué susto, tío! ¡Susmula! ¡Muchas gracias, Brotherhood! Bienvenido, compañero Ah, mira Vamos a ir por aquí A ver qué hay ¡Qué susto! Me ha pegado, tú La verdad es que la parió Mira, Capitán Cabin Ah, perdón Capitán Cabin De Gabina Coña No puedo usar esto ¿Cómo no puedo usar esto? ¿En serio? Mira que voy a hacer La misma guapa Ah, sí, la mía ¿No puedo usarla? Qué fuerte Muchísimas gracias, Brotherhood, tío Y ya dos mesardos Bonitos Mapa del barco Perfecto De la hora Llave de cruceta ¿Qué coño es eso, tío? El tuyo que no es para esto, ¿no? Esto es para una ganzúa Esto es la P19, tú Oh, muñequito Sí, estás tú Que gasto dos balas Que tengo para eso, ¿sabes? Por culo Les podéis pegar con el cuchillo ¿Sí? ¿Qué cuchillo? ¿Eh? ¿Qué cuchillo? Dime Una pena Porque aquí no creo que vuelva a subir, ¿no? Me imagino que o la tenía O nada O sea, o tenía la ganzúa o nada Necesito una herramienta Que sí, coño Que era esta Ahí está Vale, esto es la cuarta Habremos bajado a la tercera Eh, estos son los fusibles Luis, el cable está completamente chamuscado Teníamos un repuesto Pero hemos tenido que usarlo Para arreglar otro problema En la enfermería de la tercera planta Vas a tener que preguntarle a él Me reclaman en la sala de máquinas Número 2 Pero no puedo bajar Hasta que arreglemos esto Vale, número 2 Para que entonces Sí, porque vamos directamente De la 4 a la 2, ¿verdad? Aquí había esto Vale, esto es zona segura Pues no tengo nada aquí, tío Vaya, vaya puto de gracia Tengo un todo que tenía antes Ahora sí un puto de gracia Eh, balitas Balitas Esto ya es otra cosa, hombre Las cuales no voy a usar seguramente, ¿no? Otro C4 De esto que no usaré para nada aquí Está bloqueada Ponía no sé qué ¡Ah, abierto! Otel Bueno, gracias Vale, es tercera planta Ahora sí, coño Esto antes no se ha abierto, ¿eh? Un poco a F, pero bueno Vale, tenía para aquí El repuesto ¿A dónde está puesto el repuesto este? Ahí está el repuesto Aquí no tiene pinta de que esté Ahora Ahí va Se lo han llevado todo No me entiendo Vale, esto lo han quitado entero Estará por aquí, ¿no? Ahora sí Vale, aquí está el repuesto ese El fusil ¿Cómo tengo esto equilibrado? Vale Ah, no puedo tirarlo tal cual Es que sé que nos voy a usar Y con lo divertidos que son, tío Vamos a usar la ola, ¿sabes? Creo que está roto A buena hora, también, tío Otra ganzúa La cual no tengo Munición de metraladora Es que no tengo, tío Fluido químico Aquí se supone que está esto Aquí está el repuesto Planta 1 No, no, cabrón Gilipollas, para abajo Es que dice que la planta 3 Pero por toda la cara, además Muchas gracias, Kirsa Gracias por ser hosteito Vale, nos sigue el mamahuevo este Ahí hay otro más Vale, aquí, es cierto Aquí no... Aquí no lo tiramos apenas Vaya, por Dios ¿Ha muerto? Vale, sí ha muerto Atiqueto ya, embecil Vale, tenemos que loot Tenemos que loot ahora para aquí entonces Un fusible, ¿no? Que pesado, ¿no? No tengo balas, tío Para estos imbéciles Ah, no, de aquí cogimos un fusible ¿Dónde pusimos otro fusible, gente? Vale, es que había uno ¿Dónde cojones le pusimos? No sé dónde era, tío O sea, ¿dónde cojones estaba el fusible, tío? ¿Dónde lo pusimos? Hombre, tengo un cuchillo aquí Le acabo de ver ¿Qué cojones? A buena hora, la madre que te parió No ¿Nadie se acuerda dónde pusimos el fusible, tío? A ver Más balas de algo Que también lo tengo Perfecto Estoy ahora mismo muy perdido Esta parte, tío No se abre Pues muchas gracias, la verdad Por la ayuda Eso, qué guay, ¿no? Aquí está la mierda del capitán Tuyo, ¿no? La llave está el capitán asqueroso Vaya, vaya Sí que esto es un puzzle Un puzzle de mierda psicotrónica De estas, ¿no? Vamos a ir probando Pues no tengo ni puestos La verdad No hay nadie que me dé una pista sobre esto Tiene que ser igual al otro lado Amigo Vale, están los dos abajo Rojo abajo Y los pecos están iguales, ¿no? A ver Este no puedo moverlo Ahora Ahora sí Le mal que te parió Vale Más corrosivo Vale, bien, coño Bien Madre mía, por fe Vale Ahora sí podemos seguir avanzando Después de un ratete aquí A tope de power A ver, por fin podemos seguir avanzando Vale, bien, coño Vale Vale, llave de la garraquilla La madre que te parió Mil veces Reputo Ay, Dios santo Bendito tú Venga, ahora sí que sí Para arriba del todo ¿Era por arriba o no era por arriba? Vale, aquí hay otro más Vamos a hacer una cosita Que aquí hay uno más Es aquí, ¿verdad? Vale, aquí hay Está vacío Vale, vamos a abrir este Ya que tenemos así Estas vainas Y ahora vamos para arriba del todo Vale, pero esto es misión principal Esto creo que es misión principal Más de primero hacia arriba, ¿vale? Porque creo que eso es misión principal Vale Ahora sí que sí La llave del capitán Venga Dale 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 Mierda No tengo espacio En serio Voy a tener que curarme a tope ¿Qué me ha toco que tengo, eh? Vamos a curarnos ahí a tope Vale, ahí hacemos espacio Vale, venga Bien Por fin Let's go Vamos Vale Y esto lo podemos meter para ¿Esta cuál es? Pistola mejorada Bueno, me da Antigua Así que sí Ya podemos ir hacia Onde estábamos Vale, venga Ahora sí que sí Let's go Let's go Hemos encaminado esta aventurita ¡Uepa! Subtitulado por Jnkoil